Música Música No puede descansar tantito para que ellos se corten ahí No puede descansar Aquí no más Como pueden ver hice una enredadera aquí Pero lo que hice es que le metí peso a todo el tronco del árbol No más a una rama Espero decir Ahí está Pinche soga está muy gruesa Casi no me gusta usar más soga más delgada Dependiendo de los árboles que están altos Si están bajitos sí le meto una soga de media Si están altos como calitos Este güey sí Le meto un largo Vamos a chingar ese que está ahí Ahí está Que no se mueva Mi soga ya está lista Cuidado allá abajo Cuidado allá abajo Ahí está Lo más allá de aquí Ahí está Voy a poner el guante Ahí está ¿Listo? 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 ¡Muy bien! eso es malo rama se ve la chica dejalo ahorita estaban carriendo los troncos no hombre se vinieron las nubecitas vieron las nubecitas que vale por dios que salió todo bien eh wey vieron las nubecitas que vale por dios que salió todo bien eh wey agua se 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de mi sierrita se aflojó el mueble ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! ¡Gracias! En esta me mandan un agua por favor ¡Arre! ¡Está cierre el canal! ¡Gracias! ¡Tenido! ¡No! ¡No, esta gente! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pide! ¡Rama seca, troncha! ¡Mándame un agua, rulés! ¡Se me va a pegar el Starrer! Yo no quiero dañar ni unas plantitas, por eso estoy descolgándome. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se siente bien perro! Este es el último zargo Ahorita no se tiene confianza porque tiene rato que no descuelga y aquí no estamos para entrenarlo ahorita hay que entrenarlo cuando está en bajito él sabe más chino sabe que se ataca a los nervios y el otro güey le vale mal así es ¡Gabe! acércalo acá güey el otro güey le vale mal en la parte ¡Soga! ¡Gabe! 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 ¡Gaba! ¡Gabe! 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 ¡Fаний! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sale, role! ¡Sale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Un teculero este güey no quieres cargarlos ¡Ah! Oh, ay, ay. ¡Suscríbete! 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 ¿Lo vente para allá? No, porque va a caer y puede ir para allá o para acá ¡Dale, ahí va! Sí, porque va a dar la deuda para acá ¿Toma para allá? ¡O si quieres ir para acá! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puro boca seca! ¿No? ¿Paraón? ¡Paraón! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Puro boca seca! ¡Gracias! 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 ¡Puro boca seca! ¡Gracias! ¡Están volando a volar! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Reginaldo Kukul! ¡Gracias! 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 ¿Quién compó? ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Es que no se iba porque todavía tenía bastante carnes ¡Gracias! 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 Listo, cola güey. ¡Gracias!